Bueno, comentábamos que este mes de septiembre que hay muchísima actividad aquí en el Poder Legislativo, donde entre otras cosas vamos a estar recibiendo representantes de los parlamentos del mundo para hablar del futuro. Hoy tenemos la suerte de poder concretar, gracias a la respuesta inmediata de la Presidenta de UTE y su equipo, paneles solares en el edificio anexo. En esta segunda etapa de transición de nuestra matiz energética, el Parlamento que ha ido con distintas leyes, de alguna manera marcando el rumbo de esa política pública, bueno, entendimos que tenía que dar el ejemplo y por lo tanto hemos podido suscribir esta posibilidad que en breve el anexo del Poder Legislativo, porque ustedes entenderán, en el Palacio ya es muy difícil y además debemos respetar todo el tema histórico que ustedes saben que debemos respetar, pero en el anexo podemos avanzar en tener paneles solares y de esta manera acompañar la política pública que se está transitando. Así que para nosotros hoy es un día muy importante, han trabajado muchos técnicos tanto de UTE como del Poder Legislativo, porque obviamente la instalación de estos paneles requieren un lugar determinado y se ha podido avanzar, así que estamos realmente muy satisfechos. Va a haber un llamado a licitación, esa es la idea, Presidenta de UTE. Sí, efectivamente ya se han elaborado las bases para ese llamado a licitación en conjunto con el equipo de Comisión Administrativa y Arquitectura del Palacio Legislativo y los equipos técnicos de UTE, se están ajustando los detalles para ese llamado a licitación y una vez que esté adjudicada la empresa que realizará el trabajo, estamos estimando que luego de ello en unos 60 días ya estarían disponibles para brindar la energía renovable, limpia y con el cuidado del medio ambiente que los paneles solares estarían dando. Esto se enmarca, como lo ha dicho la Vicepresidenta, en las actividades que rumbo a los 100 años del Poder Legislativo están desarrollando. Bueno, y UTE ha tenido, gracias a este llamado, la posibilidad de colaborar con energías limpias renovables. En este marco, la segunda transición energética, donde ellos van a ser de los primeros edificios pioneros en lo que es el nivel público de la instalación de paneles solares, política que UTE también está llevando adelante, en particular con la construcción de tres parques solares de dimensión en el país, que van a sumar unos 130 megavatios, y a su vez los kits solares fotovoltaicos que en el interior profundo se llevan para aquellas familias que hasta el día de hoy no contaban con energía. Así que para nosotros es un gran compromiso, un orgullo, que la Vicepresidenta y todo su equipo haya confiado y confíen en UTE para llevar a cabo esta instalación.